Todo lo que das de corazón, vuelve. Y qué mejor manera de hacerlo que en situaciones cotidianas, como cuando salís de compras. Imaginá esto, todos los días hacemos compras. Pero a partir de ahora, te dicen que comprando obtenés un descuento y a su vez ayudás a otras personas. ¿Lo harías? Bueno, ahora esto es posible, gracias a DAS. Cada vez que presentás la tarjeta DAS en una tienda de herida, obtenés un beneficio y al mismo tiempo ayudás a la causa que elijas. Sentite parte de esta nueva forma de ayudar y comprá de manera solidaria con Tarjeta DAS. Porque todo lo que das, vuelve al corazón. Tarjeta DAS. Vamos más allá de lo cotidiano.